Levanten muchas copas, piden la vuelta otra vez No recuerdo de cual estante, que gaste el corazón Y yo seré lo más grande, no me arrepiento Traerme mi valencia, la vuelta dos mil horas Para benditarle a millonarios Vivo del corazón, que levanten muchas copas De la vuelta otra vez, cuando vuelvas a lindarte Vivo del corazón, que levanten muchas copas No recuerdo de cual estante, que levanten muchas copas No recuerdo de cual estante, que levanten muchas copas No recuerdo de cual estante, que levanten muchas copas No recuerdo de cual estante, que levanten muchas copas No recuerdo de cual estante, que levanten muchas copas No recuerdo de cual estante, que levanten muchas copas No recuerdo de cual estante, que levanten muchas copas ¡Gracias! 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 ¡Eso es milla, viejo! ¡Eso es colombia, hijo de puta! ¡Debamos armanda, chaval! ¡Gracias! 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 para correr